Chin, 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 nos debo empezar. Hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana, espero que estén súper bien. Oigan, la verdad es que estoy súper emocionada porque ustedes saben que todos los años llego a hacer un giveaway de regreso a clases y este año, yo sé que ya me tardé y de hecho me estuvieron escribiendo, Mariana vas a hacer giveaway de regreso a clases y me siguen llegando, no es broma, me siguen llegando mensajes de giveaways como desde hace tres años, así de Mariana yo quiero ganar y esto y esto y esto y es un giveaway que ya se cerró desde hace tres años, entonces ustedes me estuvieron pidiendo mucho y yo sé que ya me tardé un poquito, pero más vale tarde que nunca, entonces el día de hoy les voy a enseñar lo que les compré, ahorita solamente vamos a tener un ganador y al final de este video les cuento qué es lo que tienen que hacer para poder participar pero la verdad es que todo está increíble y antes de empezar con el video les quiero decir que todo esto yo se los compré con mucho gusto obviamente todo aquí es nuevo porque pues es un regalo pero lo que les quería decir es que si ustedes todavía tienen cuadernos del año pasado, colores, plumones, gomas sacapuntas, todo lo que ustedes tengan que les haya sobrado de los años pasados lo pueden seguir usando y ya cuando se les acabe o quieran empezar a usar algo pues nuevo pueden usar lo que les compré yo esto como les digo se los compré nuevo porque es un regalo ya sé que ya lo repetí entonces pues bueno el chiste es reciclar cositas que ya tengamos que nos haya sobrado y ya después empezamos a usar las cosas nuevas pues bueno acabamos de llegar a office mat donde vamos a comprar todas las cosas que más bien no sé qué voy a comprar pero yo creo que solo voy a comprar pues todo lo que sé o sea todo lo que según yo necesitarían para la escuela nada más que antes de bajarme me voy a poner un poco de vaselina que ya saben que me encanta traer la boca así y lo que estoy pensando es ahorita yo creo que voy a guardar la cámara porque típica siempre me pasa que los que trabajan ahí dicen que ay señorita no puede grabar entonces la vamos a guardar y ya después aquí anda con mi peinadito de ¿cómo se llama? Benito Juárez pero bueno entonces la voy a guardar y ya ahorita nos vemos adentro a ver qué tanto nos encontramos una librecita ¿saben qué? es que son mis favoritos siempre les compro este ¿está muy chiquita? sniper ¿saben qué? ¿saben qué? ¿saben qué? ¿saben qué? ¿saben qué? ¡saben qué? ir el Ya salimos De comprar los útiles escolares Nos compramos unas palomitas Porque moríamos de hambre Y todavía nos faltan por comprar Algunas cositas Aquí tengo el ticket de lo que compramos ahorita Fueron ¿Qué fue? 3.570 pesos Está bien, o sea Todavía me aguantan una que otra cosita Porque pues también podemos Pues No podemos gastar tanto Hay que ajustarse al presupuesto Entonces todavía me falta comprarles Otra cosita que todavía no les voy a decir No sé dónde vamos a ir a comprarlo Está super Está super Que hoy es martes ¿Office de plaza? No No, miércoles de plaza Luego ya es lunes, martes, miércoles Y Chivita, a ver si tenemos padres ¿Crees? O sea, ¿crees? Va a estar atascado No sé si parece que está patrocinado por Office Ojalá Oigan Shoutout Es que ni siquiera voy a poder decir eso Shoutout a Office Max Porque Ninguno de los guardias Ni nadie me dijo Que no podía grabar absolutamente nada Digo, nadie me está pagando por Anunciar aquí el Office Pero Parece Hubiera estado bueno, ¿no? Que nos vieran Diez kits de Giveaways Diez Giveaways Bueno Ahorita Vamos a terminar de comer palomitas Y ya nos vamos Y bueno, voy a empezar primero con la mochila Porque todos los útiles pues ya se los metí adentro Entonces Primero tengo la mochila Que es esta Y se me hizo que está super linda Es de color menta Creo que en la cámara se ve más azul Pero es color menta El tamaño se me hizo que está perfecto Y me gusta que tenga esta bolsita aquí Para meter el monedero O cositas Pues para lo que ustedes quieran La verdad Yo lo usaría para el dinero Y para meter Pues cosas de mujeres Yo qué sé Y antes de empezar a enseñarles Qué es lo que hay adentro Algo que también va afuera Bueno Que ya no metí Porque no ocupo Pero pues Es para Pues Pero es para que esté afuera Es este vasito Para que Lo llevemos a todos lados Y no tengamos Pues que estar pidiendo Que nos den cosas de plástico Entonces Este la verdad es que Es una maravilla Porque lo puedes ser de este tamaño O lo puedes ser Más chiquito Depende Para qué lo necesites Por ejemplo Si quieres ir por un helado O lo que sea Pues aquí te pueden servir todo Y lo que está increíble Es que Bueno Mi hermana me dijo Que ella tiene este Y no se le sale el agua O sea Se sella súper bien Y está increíble Que tenga este ganchito Porque lo puedes colgar En la mochila En tu bolsa En cualquier lado Y nunca se te va a perder Entonces Esto es algo súper práctico Y también les quise comprar Este Kit De popote Para que también Lo lleven a la escuela La verdad es que Ahora sí les fallo Les fallé No conseguí Los cubiertos Ni nada Pero bueno Esos ya los pueden conseguir Ustedes Entonces así es como se ve Este Y trae Todo como Este Este no es de eso Pero también se los voy a regalar Vean Trae de que Un popote más grueso Por si quieres Comprarte un smoothie O lo que sea Otro más delgadito Y trae aquí Su limpiador de Popote Para que siempre estén Pues Lo más limpios posible Este otro lapicito Que encontré En una tienda ecológica Que trae aquí adentro Como una plantita Que al final Cuando te acabas este lápiz Lo puedes plantar Entonces Creo que sí es una florecita Pues bueno Estas cositas ya No ocupieron Adentro de la mochila Así que Pues se las enseño antes Y ahora sí Ya voy a pasar Con lo que hay adentro Yo creo que vamos a empezar Con la parte De afuerita Sí Creo que ni siquiera O bueno Mejor me voy por orden No vamos a abrirla Toda completa Ah Otra cosa que les compré Para lunch Bueno pues ya la tengo aquí A la vista Es este topercito Que me encantó De hecho yo también tengo este Porque a mí me toca A veces llevarme al gimnasio Algún snack Es así de delgadito Entonces cuando te acabas la comida Cabe perfectamente en tu bolsa Pero cuando le quieres poner la comida Se hace así de grande Vean Entonces ya le metes todo súper bien Lo cierras Y a la hora de que ya te acabes tu comida Lo haces chiquito Entonces no estorba tanto Creo que estos topers están súper padres Todos estos yo los compré en una tienda Donde venden cosas ecológicas Pero creo que esto para el lunch Está buenísimo Adentro les había metido Las instrucciones del lapicito Para que puedan plantar La florecita Entonces se los voy a dejar De todas maneras aquí Para que cuando le llegue al ganador O ganadora Pues ahí sepa cómo hacerlo Tengo aquí este estuche Que me encantó Es de la marca Pantone Y no sé Se me hizo que está súper lindo Y lo mejor de todo Es que trae compartimentos Entonces puedes poner colores Lápices, plumones Lo que tú quieras Entonces pues bueno De estuche tenemos este También les compré este EOS Sabor menta Porque es mi favorito Y creo que es súper importante Traer hidratados nuestros labios 24-7 Entonces Vi este en la caja Y dije pues por qué no También les conseguí Un kit de Pritt Tengo aquí también Estas tijeras La verdad es que no sabía Si comprarles De que punta muy redonda Punta muy fina Porque luego ya saben Que en las escuelas Son súper de que Nada de que punta fina Y así Porque son medio peligrosas Así que les compré Estas que son normales O sea Ni tan redondas Ni tan picuditas También les compré Un Durex Tengo la engrapadora De color azulito Como que todos Se los quise combinar Un poquito Para que se viera súper lindo Porque yo era así en la escuela Les conseguí también Este kit de Sharpies Para pues Subrayar Yo la verdad es que estos Se los recomiendo muchísimo Que sí los usen Y entonces usan Un color para los títulos Un color para palabras importantes Digo para eso son Pero sí 100% Les recomiendo Que hagan sus apuntes Con colores Porque siento que Es muchísimo más fácil Para a la hora de estudiar Eso es muy bueno Lo siguiente que tengo aquí Es esta caja De colores de madera Que se me hizo Que está súper padre Digo no sé si ustedes Quieran llevarla en esta Como cajota Pero los pueden guardar En el estuche O donde ustedes quieran Que más Les compré también Creo que esto Es algo que en todos los años Les compro Pero es que a mí me encantaban Este tipo de colores Que son Que les puedes sacar Y no tienes que estar usando El sacapuntas Y estos colores son neones Son brillantes Y pues ya que estamos Hablando de colores Y crayolas Y todo eso También les compré Esta otra cajita De plumones Porque pues para los proyectos Y todo eso Creo que está súper padre Que utilicemos plumones Entonces Pues aquí tenemos estos También compré Mis plumas favoritas En color negro Estas son de punta fina Y la verdad es que estas Hacen que los apuntes Se vean más bonitos No sé si eso ya se los había dicho En otro de mis hauls Bueno en otro de mis Giveaways De regreso a glases Pero estas plumas Son mis favoritas Entonces pues de una vez Les compré la cajita Para que les dure toda la vida Les compré también Un kit de gomas También vi que tenían Estas gomas de macarons Y se me hicieron Que están súper bonitas Entonces No las pude dejar Son de varios coloros Otra cosa que tengo aquí Es un liquid paper A mi la verdad es que Me encantaba usar estos Que son de cinta Siento que son muchísimo Más rápidos a los otros Que les tienes que estar Soplando literalmente Entonces les compré Este en color azul Compré también Este sacapuntas Que trae para Lápiz gordo Y lápiz normal Entonces pues creo Que está buenísimo Y como tiene cajita Pues no nos tenemos Que estar parando De nuestro escritorio También les compré Este kit de plumas De colores Son como plumones Plumas Que sirven súper bien Para hacer los apuntes Con colores decorados Súper padre Entonces también están estos Otra cosa que les compré Son estos lápices De colores De hecho creo que estos También siempre Siempre se los regalo Es que están súper bonitos Entonces por eso es que Dije también se los tengo que llevar Son colores pasteles Y esos colores me encantan Espero que a ustedes también Unas plumas de colores También les compré Este kit de lapiceros Porque siento que Son mejor que los lápices Pero de todas maneras Les compré lápices Porque puede que te gusten Más los lápices O más los lapiceros A mí me gusta más el lapicero Porque no le tengo Que estar sacando punta Y es un poquito más finito Y creo que los apuntes Quedan más limpios con este Pero bueno Siempre necesitamos El lápiz En la escuela Encontramos estas plumas Que es bolígrafo De tinta gel metálico Y entonces siento Que esto va a estar súper cool Para los apuntes Es color rosa Y morado No sé Aquí tiene como la imagen Y se ve súper brilloso Digo no los voy a abrir Porque es para uno de ustedes Pero tengo como la curiosidad De ver qué tal pintan Les compré Estos cuatro Plumoncitos Que tienen como para llaverito Entonces los puedes amarrar A tu estuche A tu mochila A donde tú quieras Y por último De plumas Tengo esta De cola de sirena Que el color se me hizo Que está súper padre Y les voy a ser sincera Les había comprado Una pluma Que echa burbujas Pero la quería probar Antes de dárselas Y ya como que se chorreó todo Entonces ya no se las voy a poder dar Y bueno Ahora sí ya voy a pasar Con los cuadernos Agendas Libretas Y todo eso Que es como mi parte favorita Tengo aquí este regalito Que mis amigos de blanco papel Me enviaron para ustedes Y está súper padre Yo ya tengo la mía Pero no sé Bueno sí se las voy a enseñar De una vez De todas maneras No creo que se rompa la bolsa Están súper bonitas Vean Tienen una agenda Que es esta También nos regalaron Una libretita Que es esta Esta yo se las escogí Porque se me hizo que está Súper padre Y adentro Esta tiene Ay mira esta sí tiene Aquí rayitas Es que la mía Es completamente blanca Entonces yo estaba diciendo No voy a llegar a tuver a rayitas Porque yo se me voy chueca Pero bueno La usaré para dibujar O para lo que sea Entonces tenemos Estas dos libretitas Súper padres Y viene aquí también Con un kit de estampas También les compré Esta otra libretita Que es de sirena Y se me hizo que va Perfecto con la pluma Entonces pues que combine Creo que se ve súper lindo Ustedes saben que estos Son mis cuadernos favoritos Estos eran los que yo usaba En la escuela Entonces conseguí este Que es de rayas También compré otros Con diferentes prints Tengo aquí este Por ejemplo De unos cactus plantitas Que también los colores Se me hicieron Que están súper lindos Este también es Un cuaderno de rayas Y luego vi este Que también se me hizo Súper bonito Que dice Be true to who you are Y bueno ya por último De cuadernos Les compré este Que la verdad es que Desde que lo vi me encantó Y dije Este lo tengo que comprar Porque a mí me hubiera encantado Llevar este a la escuela Porque lo puedo dibujar Con plumones A mi gusto Como yo quiera Con los colores que sea Entonces creo que está Súper padre Kit de geometría Nunca nos puede faltar Para la escuela Ya sea para clases de arte O lo que sea Entonces pues se los compré En color rosita Porque a mí me encanta la cosa Pues sí Esto fue lo que les compré Para este giveaway Yo la verdad es que Estoy súper emocionada Ya quiero Que participen todos Y pues ya enviárselo A una ganadora O a un ganador La verdad es que Todas estas cosas Se las compré Con mucho cariño Ustedes saben que Yo soy súper feliz Haciendo giveaways Entonces por eso Es que este año No podía faltar Yo de regreso a clases Yo sé que a ustedes Les encanta Les va a ser muy feliz Entonces pues por eso Pues compré estas cosas Espero que les haya gustado Y ahora sí les voy a Contar qué es lo que tienen que hacer Para participar en este giveaway Y bueno Lo que tienen que hacer Para poder participar En este giveaway Primero que nada Tienen que estar suscritos A mi canal Eso es algo básico Esencial Esa es la clave Pero si ya estás viendo este video Seguramente ya estás suscrito Entonces ya podemos Descartar este punto Lo segundo que tienen que hacer Es seguirme en todas mis redes sociales Tengo Instagram Tengo Facebook Tengo Twitter Tengo ¿Qué más tengo? El tercer paso Y es uno de los más importantes Es que en los comentarios De este video Me escribas tu nombre completo Cuántos años tienes De dónde eres Y Que me dejes todas tus redes sociales Porque luego es muy difícil Ponerme en contacto Con alguno de ustedes Entonces Toda esa información Yo la necesito Para la persona Que se lleve este giveaway Pues le pueda hablar Y podamos ponernos de acuerdo En a dónde se lo voy a enviar Y lo último que tienen que hacer O sea El cuarto paso Quiero invitarlos a seguir A People of Matter En Instagram Es un proyecto Que he estado trabajando Ya como un año Un año y medio Entonces todavía no les puedo contar Todo, todo Aún todavía falta un poquito Pero les quería contar esto Porque la persona Que gane este giveaway Yo le voy a regalar Una de las cosas Que vamos a lanzar Entonces se la voy a regalar Y va a ser de las primeras personas En saber de qué Pues De qué trata Todo este proyecto Así que quiero invitarlos A que nos sigan Entonces Obviamente todo esto Se los voy a dejar En la descripción Para que ustedes Lo puedan ver más rápido Y sepan qué es lo que tienen que hacer Espero que les haya gustado Y que participen Ya saben que los quiero un buen Les mando un beso Y los veo en el próximo video Bye Bye